A la cárcel, presunto responsable de querer ingresar 109 celulares a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. Durante una requisa también fueron incautados alucinógenos, parlantes, botellas de licor, paquetes con repuestos de cigarrillos eléctricos, 60 metros de cuerda, dos modem para internet y un carnet del INPEC, entre otros objetos. La Fiscalía General de la Nación presentó ante el juez cuarto penal con funciones de control de garantías de Valledupar a Jorge César Ramos Ibarra, presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y quien fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. Ramos fue capturado en flagrancia por integrantes del CTI y el Gaula Militar, mientras adelantaban labores de verificación en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de la capital del Cesar. Los funcionarios del CTI, durante el procedimiento, observaron a tres personas quienes con linternas, al parecer hacían señales hacia el penal. Los implicados portaban bolsos en los que llevaban celulares que presuntamente pretendían ingresar al centro carcelario. Los implicados portaban bolsos en los que llevaban celulares que presuntamente pretendían ingresar al centro penitenciario lanzándolos. Durante la requisa, a los implicados le fueron encontrados en las maletas 109 celulares, sustancias al parecer alucinógenas, parlantes, cinco botellas de licor, cinco paquetes con repuestos de cigarrillos eléctricos, cuatro cajas de envolturas para marihuana, un rollo de cuerda de color verde de 60 metros, dos modens de internet y un carnet del INPEC, entre otros objetos. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050. Los Caciques.